Eyy! Volví de nuevo! Sí! Ey! ¡San! ¡Se fie de ti! Toma! Suma! Na 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 Esto yo lo hice por un lado de sinema Para yo regime de todo este mil yun tema Vivo tranquilo y no tengo tema Vamos a disfrutarlo hasta que Dios quiera Me presento y ya no estoy quemando Es puro fuego lo que estoy muy tirando Es el tipo de un que está llamando Y este yo lo traje Pa' que yo male de Dime que lo que vamos a hacer, yo quiero bailar, hasta no poder, quiero disfrutar, vamos a bailar, búscame una muchacha. Dime que lo que vamos a hacer, yo quiero bailar, hasta no poder, quiero disfrutar, vamos a bailar, hasta no poder, quiero disfrutar, vamos a bailar, búscame una muchacha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay marcha atrás!